Bitroner, nos has dibujado de zombies, elementos, skibblies y superhéroes. ¡Eso está bien! ¿Y qué vamos a dibujar ahora? ¡Chicos, chicos! ¿Qué les parece si dibujamos monstruos pero en mascotas? ¡Buena idea, Ogan! ¡Sí! ¿Y qué Rainbow Friends harás, Bitroner? ¡Un momento, jovencitos! Deberán dibujar la versión en mascotas de Rainbow Friends y Garden of Bam Bam. ¡Oh, my God! ¿También a los Garden of Bam Bam? Ok, está bien. Puedo hacerlo. ¡Bocaditos! Se acercan peligros que deberemos superar. Tienen 5 segundos para dar like al vídeo para que Bitroner reúna mucha pintura mágica para protegernos. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Gracias, bocaditos! ¿Peligros, Ogan? ¿A qué te refieres con eso? Ahora no es momento, Bitroner. Tú dibuja y luego ya os contaré. ¡Oyo, oyo, oyo! ¡Me estoy preocupando un poco! Bueno, bueno, chicos, no os preocupéis. Pensad que tenemos a muchos amigos monstruos que seguro nos ayudarán. Y además son muy poderosos. ¡Sí! ¡Oh, una cosa! ¡Ese ojo es mío! ¡Oh, ya entiendo! ¡Me estás haciendo bien perrito! ¡Así es, Blue! A mí me gusta mucho, Bitroner. Si yo tuviese un perrito, me gustaría que fuera como este. Bien, bien, Bitroner. Lo estás haciendo bien y estás acumulando energía mágica. Bueno, eso espero. Antes me has hablado de esos peligros y ahora no puedo pensar en otra cosa. Pero bueno, me voy a concentrar para seguir dibujando al perrito Blue. Fijaros que lo que estoy haciendo es conservar también sus colores. Lo vamos a hacer azul y vamos a darle diferentes tonos de azul para hacer cola, la nariz y también las manchas que tiene. Veo que también has hecho la coronita. ¡Así es! Tengo que conservar detalles que sean tuyas, Blue. Oye, papi, ¿a ti te gustaría ser un perrito? Bueno, los perritos tienen muchas habilidades interesantes. Tienen muy buen olfato. ¿Y para qué lo usarías el olfato, Blue? Bueno, pues así podría atrapar a los humanos. ¿Ya estamos otra vez con eso? No te preocupes, Bitroner. Invitaré a mi papi Blue a más pizzas para que no se coma humanos. Eh, ok, vale. Venga, que ya queda poco. Le vamos a pintar por aquí los ojos y luego le pintaremos la coronita. Vale, esto ya casi está, chicos. Ya casi tenemos al perrito Blue. Tenéis que decirme qué os ha parecido. A mí me gusta mucho, Bitroner. Lo has hecho muy bien. Sí, a mí también me gusta. Si yo tuviese una mascota, sería así. Bueno, Blue, es que de hecho eres tú en mascota. Oye, oye, pues a mí me gusta mucho, Bitroner. Sí, ¿y ahora qué vas a hacer? Vale, pues ahora vamos a dibujar a Parpel, pero lo vamos a dibujar también como mascota. Oh, my God, no me imagino a Parpel como una mascota porque siempre está enfadado. Pues ahora vamos a hacer que Parpel sea adorable y para ello lo vamos a hacer como un gatito. ¿Como un gatito? Ni siquiera yo puedo imaginar eso con un hechizo mágico. Pues a mí me está pareciendo un gatito muy bonito. Seguro que a Parpel le gustaría tener un gatito así. Bueno, no sé si le gustaría o no, pero el tema es que este es adorable, chicos. Entonces, ¿qué os parece, Bocaditos? Dejarnos en los comentarios cuál de los cuatro dibujos os parece más adorable. Pero esperad a ver los cuatro dibujos. Yo de momento creo que soy el más adorable. Bueno, Blue, faltan por ver tres dibujos. Ahora estamos con Parpel y luego faltan dos más. Sí, Vitrones, recuerda que tienen que ser de Garten of Bam, Bam. Sí, Ogan, ya lo sé, ya lo sé. Ya tengo pensado qué mascotas vamos a hacer. Venga, tenemos que utilizar los colores que representan al monstruo. En este caso ya sabéis que Parpel es morado. Así que vamos a jugar con diferentes tonalidades de morado. Veo que también lo estás poniendo en su postura de siempre con las manos ahí. Y esos brazotes tan larguiruchos. Claro, claro, tiene que tener algo de la mascota, pero también algo del monstruo. Oyo, 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 ya tengo ganas que lo termines, Vitroner. Quiero ver al gatito Parpel. Creo que con este segundo dibujo vamos a acumular mucha energía mágica. Sigue así, chico, lo estás haciendo bien. Vale, vale, me alegro que os guste porque a cada reto de dibujo la cosa se va complicando. Pero bueno, si os hace felices y os gusta que esté dibujando, pues con eso ya tengo suficiente y me da fuerzas para continuar. Claro que sí, Vitrones, nos gusta mucho verte dibujar. Este gatito es demasiado bonito, voy a llorar de lo adorable que es. Me temo que este gatito es muy amigable, hijo, pero Parpel no lo es tanto. Pero yo sé que le caes muy bien. Oyo, 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 ¿es verdad? A mí también me cae bien Parpel. Si es que Parpel nos cae bien a todos, chicos. Lo que sucede es que siempre está un poco serio. Pero venga, vamos con el siguiente. ¿Qué empecé a hacer ahora, Vitroner? Pues ahora toca hacer Garten o Bamban, así que estoy pensando... Vamos a hacer al Sheriff Toaster. Sí, haz al Sheriff, sí, me gusta que lo hagas. ¿Y qué mascota vas a hacer? Pues a ver, a ver, no lo estáis viendo ya. Se trata de un conejo. Vamos a hacer que el Sheriff Toaster sea un conejito bien adorable. Ya sabéis, Bocaditos, que ahora estamos haciendo una competición de ver cuál de los cuatro dibujos es el más adorable. No el más poderoso, que siempre estamos mirando los más poderosos, sino el más adorable. Ya sabéis, Bocaditos, que el más adorable es el perrito. Oye, Blue, eso lo dices porque el perrito eres tú. No, eso es una simple casualidad. No sé por qué dices eso. Yo creo que dices eso, papi, porque quieres ganar. Bueno, bueno. No pasa nada. Aquí va a ganar el más adorable, pero ganamos todos. Venga, seguimos aquí y estamos dibujando ahora mismo al Sheriff Toaster. Y ya veis que conservo los colores marrones que tiene. Y le damos la forma de conejito bien adorable. Ya habéis visto que hemos hecho un perrito, luego hemos hecho un gato y ahora un conejo. Chicos, chicos, ¿cuál es vuestra mascota favorita? De momento yo no sé cuál votaría porque los tres son adorables. Pero lo que sí te puedo decir, Vitroner, es que seguimos acumulando energía. Vale, vale, Ogamp, sí, es verdad. Que hay un peligro muy peligroso y no nos has dicho aún de qué se trata y me estoy preocupando un poco. Luego, luego os lo contaré. Ya estamos, ya estamos esperando. Bueno, venga, voy a concentrarme a dibujar aquí y quiero que me deis vuestra opinión, chicos. ¿Qué os parece cómo está quedando el Sheriff Conejito? Yo creo que está quedando muy chulo. Está quedando súper adorable. He de confesar que a mí también me gusta mucho. Bueno, no pasa nada si no gano en adorable. Me gusta mucho el conejito. Yo creo que lo votaría. Pero, Lu, tú también eres muy poder, digo, tú también eres muy adorable. Sí, gracias, Ogamp. Venga, venga, pues me alegro que os guste y vamos a seguir dibujando. Vale, chicos, recordad que solo nos queda un personaje por dibujar y una mascota. Así que, ¿cuál crees que va a ser el cuarto personaje? Yo creo que vas a dibujar. Ya sé quién vas a dibujar. Vas a dibujar a Jumbo. Muy bien, ahí está. Exacto, voy a dibujar a Jumbo. Y lo vamos a hacer con una mascota muy especial. Muy especial. ¿Qué clase de mascota? Oyo, oyo, oyo. Yo quiero saberlo ya. ¿Qué mascota, Vitroner? Cuéntanos. Sí. Oh, yo creo que ya sé qué mascota vas a decir. Ya lo estoy viendo. Creo que es un hámster o un ratón. Así es, Ogamp. Se trata justamente de eso. Así que tenemos a Jumbo mezclado como si fuera mascota con un hámster o un ratón. Chicos, ¿qué os parece? ¿Cuál es vuestra mascota favorita? ¿Un perro? ¿Un gato? ¿Un hámster? ¿Un conejito? Pues no lo sé, no lo sé, Vitroner. Tengo la cabeza hecha un mío. Bueno, bueno. ¿Y qué versión de monstruo os parece más adorable? La de los Rainbows que hemos hecho a Blue como un perrito, a Purple como un gatito, al Sheriff que lo hemos hecho como un conejito. O bien a Jumbo que lo estamos haciendo como un hámster. Oh my god, creo que es demasiado difícil. Creo que voy a dejar que los bocaditos opinen en los comentarios. Bueno, pero ahora lo importante es que tenemos mucha energía mágica. Ok, Yogan, ahora sí. ¿De qué va ese peligro que nos has dicho antes? No hay tiempo. Hemos de reunir a los Rainbow Friends y a nuestros amigos de Gartgen o Bambam y Poppy Playtime. Pues de mientras os dejamos en pantalla un vídeo para que sigáis disfrutando de nuestras aventuras. Adiós. Ay no, seguro que se acercan más batallas.